Ahora toca el turno a Unilighting. Tenemos este dragster, está precioso. Se le levanta la carrocería. Tenemos este pequeñín. Tenemos las famosas carcachitas, un wheelies. Ya pasando a una línea más exclusiva de Johnny, tenemos esta belleza. Para los amantes de Volkswagen, chequen esto. Está precioso, escala 1.64. Con sus llantitas de goma. Y chequen el color de esta combi. Especial. Esta es una de las mejores piezas en color. Y bueno, vamos a pasar a lo mejor de lo mejor que nos llegó esta semana. Tenemos este Nissan 350Z. Chequen el color. Es una verdadera belleza. Son de las pocas piezas que, en lo personal, yo exhibiría dentro de mi colección. El color está increíble. Y bueno, una pieza más de Unilighting. Que a muchos les va a gustar. Tenemos el set de Back to the Future. La camioneta de nuestro famoso Dr. Brown. Viene con un set muy bonito. Ahí está McFly. Y ya está su perrito Leinstein. Pero vean qué chulado. Bastante bonito. Ahora le toca el turno a los videojuegos. Tenemos una serie de cinco piezas de la marca SEGA. Es el primero. Es el segundo de la serie de SEGA. Para aquellos amantes de los videojuegos. No puede faltar en su colección. Esta serie. Una serie. Y la serie. Con esto finalizamos la serie de videojuegos. Te voy a mostrar que es la serie completa. y aquí en la parte trasera están los cinco autos que les acabo de mostrar muy bien amigos continuando con las piezas que vienen en serie les presento esta serie llamada Modders es el primer carrito un go-kart bastante detallado dentro de la misma serie tenemos a esta motito bastante interesante este es el tercer auto de la serie y finalizamos con el autobús escolar super super detallados bien ahora continuamos con la serie Classics de Hot Wheels y vamos a presentarles algunas motos que tenemos para ustedes esta es la primera tenemos también este modelo bastante bonito las tarjetas están en excelente estado aquí viene el tercer modelo tenemos un cuarto modelo y el quinto en cuestión de motocicletas de ahí nos pasamos dentro de la misma serie con este pequeñín un go-kart bastante bastante detallado está precioso después a los que nos gusta las líneas clásicas tenemos este Mustang al cual se le abre el cofre pero ven el detalle que tienen esas líneas está precioso el auto y finalizamos con este que es un Studebaker Avanti como pueden observar son de las series de Classics pues más raras principalmente este es un auto de goma pero vean qué tipo de rines trae está súper súper precioso y bastante detallado muy bien amigos ahora continuaremos con algunas piezas de película por cierto mandamos un cordial saludo a nuestro buen amigo Osvaldo García el presidente de Club Hot Wheels de película de película papi vamos a empezar tenemos esta Bad Pot tenemos el Back to the Future la máquina del tiempo en tarjeta básica tenemos también por aquí un TV Series un poderoso Batimóvil tenemos a Linterna Verde Piecesota tenemos a este tronco móvil este tronco móvil cambia de color con el sol se vuelve un color naranja fosforescente muy muy bonito bueno para los que les gustan los cómics las series del ayer tenemos a el poderoso Archie con esta pieza bastante bonita y bueno finalizamos con este promocional de Peps muy bien amigos ahora nos vamos recios con algunas piezas de llanta de goma de llanta de goma ya saben que a muchos nos gusta que traigan pues esas llantitas porque traen unos dibujos en la misma llanta bastante buenos pero le dan como que más valor a la pieza y bueno vamos a empezar con esta con esta drag de la serie Mystery Kart que está bastante bonito después tenemos esta pieza es otra hombre vean el color realmente es una pieza que vale mucho la pena es un cartón que realmente pues a los coleccionistas que nos gustan este tipo de piezas pues nos agrada tenerlos en las colecciones de ahí pasamos a esta serie que es un Camaro Samac que también está muy muy bonito muy bien detallado después tenemos a este pequeñín es un Willis también muy muy bonito de ahí nos pasamos a a este a este este Fat Fender muy muy bonito también con llantita de goma tenemos también a los amantes de Volkswagen pues tenemos esta esta combi de la de la marca PPG que también está bastante bastante agradable y bueno también tenemos un carrito de helados bastante coqueto muy muy bonito de ahí tenemos este ranchero ahora sí que pónganse sus botas y súbanse en él porque está bien bien bonito y de ahí pues algunos clásicos por ejemplo tenemos a a este pequeñín y tenemos a el famoso Bugatti clásico de los autos de Milestone está bastante bastante padre es muy clásico este vehículo y no debe faltar en tu colección tenemos también este 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 bochito con su llantita de goma de la serie Mystery Kart tenemos este Classic Packard para los que les gustan los autos clásicos la pieza bastante bonita y bueno también tenemos a a este Beatle vean el nivel de detalle está precioso este vehículo esta pieza no debe faltar en tu colección tenemos otra gomita y americana Super Treasure Hunt bastante bastante agradable ¡Gracias!